¿Qué necesito para someterme a una prueba de polígrafo? Básicamente, para someterse a una prueba de polígrafo, necesita ser mayor de edad, en segundo lugar, tener un estado físico y mental estable o bueno, y en tercer lugar, someterse de forma voluntaria. Eso es importante. Siempre la prueba tiene que ser de forma voluntaria. Básicamente, esto es lo único que necesita para hacer una prueba de polígrafo. Puede haber excepciones, pero estas son las reglas muy simples para someterse a una prueba de polígrafo. ¿Vale? Espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros vídeos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado, para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.